Me encuentro en la ciudad de Washington con el embajador designado por el presidente Juan Guaidó ante los Estados Unidos, Carlos Beck. Esta ha sido una reunión muy importante donde hemos reiterado el compromiso de Colombia para seguir apoyando a los hermanos venezolanos que han huido de la dictadura buscando refugio en nuestro país, pero también para reiterar el compromiso que tenemos todos, los demócratas y los que compartimos el sufrimiento del pueblo venezolano para decirles que seguimos avanzando en el cerco diplomático a la usurpación, a la dictadura y que el pueblo venezolano pueda volver a acariciar la libertad y soñar con un nuevo mañana. Esta conversación ha servido para reiterar que Colombia seguirá trabajando con los demás países del Grupo de Lima y con la comunidad internacional para que el cerco diplomático sea cada día más efectivo. Y también para reiterar que Colombia hará todo lo que esté en sus manos para poder brindar ayuda humanitaria en el hermano país, que seguiremos recibiendo con nuestras ciudades y nuestros centros de acopio esa ayuda humanitaria y garantizando que pueda llegar a Venezuela de la mano con la comunidad que está preocupada porque lleguen medicamentos, alimentos y otros bienes y enseres. Y también quiero dejar claro que Venezuela está viviendo...